Cuando energizamos el PIG, los sensores empiezan a mandar pulsaciones y tenemos una pared enfrente y una al lado derecho del carro, por lo tanto manda la señal de que tiene que dar vuelta a la izquierda, por eso mismo quiera entrar a la derecha. A continuación veremos como el carro cumple la condición de ir hacia adelante. Aquí tenemos que a los dos lados está detectando pared, por lo tanto cumple la condición de que tiene que ir hacia adelante. Energizamos el PIG y los sensores empiezan a mandar la señal. Cuando está detectando enfrente y al lado izquierdo, las llantas del lado izquierdo comienzan a girar para poder permitir el giro hacia el lado derecho. Cuando giramos el carro, detecta enfrente y al lado derecho, entonces las llantas del lado derecho giran para permitir que el carro de vuelta sea a la izquierda. Aquí está detectando a los dos lados, solo que el sensor parece que tiene problemas. Ahorita lo ajustaremos y se podrá apreciar como funcionan correctamente. Le dimos ajuste al sensor y ahora sí detecta a los dos lados. Al detectar a los dos lados se cumple la condición de que tiene que ir hacia adelante. Al estar detectando a los tres lados, entonces se detiene. Y así es como hemos cumplido con todas las condiciones. Giro a la izquierda, giro a la derecha, ir hacia adelante y también detenerse cuando el carro se encuentra en cerro.